¡Lucha! Esa bravura Esa rudeza que me caracteriza Pero bueno, abajo del ring es la parte humana La parte donde yo creo que Yo creo mucho en Dios Y yo creo que Dios me dio la oportunidad de llegar a muchos lugares Y pues hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que aprovechar eso para ayudar Llámese luchador, llámese alguna niña que esté mala, niño No sé, personas que no les ha ido tan bien Yo creo que es bueno siempre compartir un poquito De todas las bendiciones que te ha dado Dios Y me he caracterizado ya en 10 años de carrera Que siempre he estado en todas estas causas No es la primera vez Siempre he apoyado albergues He apoyado muchísimas causas Infinidad de causas y siempre lo hago con muchísimo gusto Porque gracias a Dios puedo llegar a mucha gente Y yo creo que es importante compartir algo La lucha libre siempre recompensa Y creo que se ha visto recompensado todo este apoyo Todo este camino que ha recorrido Con lo que hoy es las muestras de cariño de la gente Sí, sí, siempre es importante para mí la gente Y la gente me quiere muchísimo No tengo cómo agradecérselos La realidad es esa No tengo palabras ni algo en especie que yo les pueda regalar Pero les agradezco muchísimo A toda esa gente que paga un boleto por ir a verme Que viene a donde me presento para tomarse una foto conmigo A que le firme algo No tengo cómo agradecerle Muchísimas gracias por todo ese cariño Hoy es por un compañero Por un promotor Una gente que promueve lucha libre Como lo es dólar ¿Cuántas anécdotas seguramente no hay con el buen dólar? Sí, muchísimas Yo tengo más de 10 años en este ambiente Y él fue una de las personas que me recibió Que me dio las primeras oportunidades Que confió en mí Y pues bueno, infinidad de anécdotas Ahora está pasando por algo complicado Y sin ondear tanto en el tema Pues queremos ayudarlo Queremos ayudarlo Y es una persona que también arriba del ring Ha dejado su cuerpo Entonces pues qué mejor que también la gente nos apoye A que él esté un poquito mejor Te apoye siempre en conjunto, ¿no? Tanto ustedes como gladiadores Como la afición que siempre se da cita a todo este tipo de... Sí, es que realmente somos una familia Ustedes, la gente, los luchadores Somos una familia Somos un grupo Un grupo que nos llamamos lucha libre No nada más los luchadores Sino también ustedes Los que nos hacen el favor de hacer que la gente vea esto La misma gente Los que venden los refrescos Los que venden las entradas Los que venden nuestras máscaras Todos somos una gran familia Y pues siempre apoyando a quien sea Siempre apoyando Como siempre agradecerte muchísimo tu tiempo y tus palabras Al contrario, muchas gracias a toda la gente que ve la tijera De verdad, es uno de los medios más... Más justos Que va, hace su trabajo Que le da a todos los luchadores La importancia que tiene que ser Y de verdad, un gran saludo a toda la gente de la tijera Y por supuesto al medio por el espacio Muchísimas gracias Muchísimas gracias